Bienvenidos, vamos a ver rápidamente ahora el trazo de la B minúscula, ¿ok? Trazo una línea derechita de arriba hacia abajo y luego un círculo que va hacia mi derecha en esta dirección y vuelvo a cerrar mi círculo. Listo, vamos a hacerlo ahora en la doble línea. La B mayúscula primero que nada, por supuesto en color azul, ya sabemos su trazo. Línea que baja derechita, toca mi línea de abajo, vuelvo a subir y voy a hacer semicírculo hacia mi derecha y otro semicírculo. La B minúscula, recuerden que es línea derechita que baja y ahora voy a hacer un círculo hacia mi derecha y cierro. Listo, vamos a hacer otra B mayúscula para que lo vean bien y otra B minúscula. Abajo, línea que baja derechita, de color azul, por supuesto, porque es la mayúscula. Barriguita hacia el lado, cierro y vuelvo a bajar con otra barriguita hacia mi derecha. B minúscula, vamos de nuevo. Línea derechita hasta abajo, toca la línea de abajo sin salirme. Y voy a hacer ahora un círculo hacia mi derecha. Listo. Vamos a hacer otra. B mayúscula, línea que baja derechita. Barriguita hacia la derecha, otra barriguita. Listo, de color azul porque es la mayúscula. B minúscula, abajo y círculo hacia mi derecha. Listo. Vean cómo me ha quedado.